Soy del Colegio Bifi de Cartagena, representada del Departamento de Bolívar. Esto es, ante todo, una invitación para seguir adelante, para seguir proyectándome. Quisiera estudiar Ingeniería Industrial y tener mi propia empresa, por supuesto. Agradezco este logro a mis padres, a mi colegio que me enseñó todo lo que sé.